Continuamos amigos en Desayunos Informales, 8 de la mañana, 34 minutos, 11 grados hasta ahora en la capital, una mañana lluviosa en Montevideo y vamos a avanzar en otros temas importantes que tenemos para compartir con ustedes en este inicio de semana. Lo decíamos antes de la pausa, vamos a profundizar sobre lo que ha sido la operación Océano en estos dos años de investigaciones y el viernes pasado, como ustedes saben, como les informábamos, se cerró la etapa de investigaciones que inició en mayo de 2020 y de las personas que habían sido imputadas inicialmente 9 fueron condenadas mediante procesos de juicio abreviado, 13 fueron sobreseguidas en el marco de la operación Océano de Explotación Sexual Infantil y 4 casos fueron archivados. 11 de los imputados inicialmente irán ahora a la etapa de juicio oral. Antes del 13 de junio los abogados de estos últimos imputados deberán entregar la contestación de la acusación para luego pasar a una audiencia de control donde se resuelve qué pruebas se admiten y cuáles no para este juicio oral. Y para analizar lo que ocurrió hasta ahora y lo que se viene por delante y profundizar sobre este caso, sobre las idas y venidas, sobre las controversias y los cuestionamientos que han surgido en el marco de la operación Océano, nos acompañó esta mañana Juan Raúl Williman, abogado de víctimas de la operación Océano. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Williman, para comenzar la charla, ¿cómo sigue ahora este proceso? Yo ahora hacía una breve introducción, pero ahora para la etapa de juicio oral va a haber cambio de fiscal y cambio de juez actuante en esta fase de estas investigaciones, de este proceso judicial. ¿Cómo se desarrolla toda esta nueva etapa ahora? ¿Y cómo analiza usted lo que ocurrió en estos dos años de operación Océano? Bien, el resumen inicial estaba correcto. En realidad no hay cambio de fiscal. Los cambios de fiscal ocurren exclusivamente por razones de funcionamiento interno en la fiscalía, no por otra razón. En realidad el fiscal, es más, lo más sano es que trabaje en la causa desde el inicio a fin y tal vez no es lo mejor que haya un cambio de fiscal en el medio de una causa de esta magnitud. ¿Cómo pasó? No, como pasó ni en ninguna otra, en realidad porque el fiscal que llega debería ponerse como al tanto o al día. Más allá que hay equipos que trabajan y que siempre quedan y está la unidad de litigación que da una mano, en principio el fiscal se mantiene. Esta etapa que viene, que se denomina etapa intermedia técnicamente, que está la acusación fiscal, la contestación de la acusación fiscal, y esa audiencia que usted decía bien, que es la audiencia de control de acusación, que tiene varios aspectos, pero seguramente el más relevante sea determinar qué evidencias luego se incorporan como prueba en juicio. Eso va a seguir siendo con la jueza de garantía. Recién cuando esa etapa intermedia culmina y cuando ya queda bien establecido cuáles son las pruebas que se van a diligenciar en el juicio, cuáles son las partes, ahí se define quién es el juez de juicio, que obviamente está absolutamente virgen de cualquier tipo de información, esa es la garantía máxima, y recién ahí se iniciaría el juicio horario público con ese juez, que claramente no es la jueza de garantía que está actualmente, y que va a actuar en esa audiencia de control de acusación y va a dictar el auto de apertura a juicio, que es un decreto muy importante, que básicamente se establece las bases sobre las cuales se va a poder diligenciar y adelantar el juicio oral y público. ¿Cuánto tiempo puede durar toda esa etapa? Va a durar un tiempo, creo que bastante más de lo que la gente cree, porque el plazo está correcto, hay 30 días para contestar la acusación fiscal, después hay que convocar esa audiencia de control de acusación, y esa audiencia de control de acusación, que a veces parece algo formal, puede llevar muchas sesiones, no es que sean varias audiencias, es una audiencia, pero normalmente no te da en un día, no da para discutir a veces en un juicio común la prueba de la que se va a servir la fiscalía y la defensa, con 11 defensas y 11 imputados distintos y con la cantidad de víctimas que aún queda, imagino que esa audiencia de control de acusación va a ser algo bastante complejo, y va a llevar bastante más tiempo del que se pueda prever. Recién ahí se podrá pasar al juicio, o sea que eventualmente estaríamos hablando capaz que de fin de año o el año que viene. ¿En esa etapa es que, por ejemplo, se acepta o no la declaración anticipada de quien era mencionada como la principal víctima de Operación Océano, que era un tema que había estado en discusión en la previa? Sí, en realidad lo normal sería que uno cuente con evidencias en etapa de investigación administrativa y esas evidencias después uno decide estratégicamente de cuál de ellas se va a servir y las va a convertir en prueba en juicio. La diferencia es que la declaración anticipada de la víctima es una prueba judicial, es una prueba judicial que ya fue diligenciada anticipadamente por determinadas razones, muchas relativas a la protección de la víctima, entonces esa básicamente es lo que se decía en la audiencia de control de la acusación, es que se incorpore al juicio. Y en juicio, aunque parezca mentira, se reproduce. O sea, no es que damos por hecho que declaró, hay que reproducirla, hay que volver a escucharla y el juez de juicio tiene que volver a escucharla. Por supuesto que en general la prueba anticipada es una excepción a la regla y cuando se trata de víctimas, niñas, niños y adolescentes, es la regla. La regla es que sea de forma anticipada cuando en realidad la prueba anticipada es la excepción, porque nada mejor que el juez de juicio vea directamente el diligenciamiento de la prueba, pero en este caso justamente se da al revés. Así que, de todas formas, la audiencia de control de la acusación, es verdad, va a ser un lugar, si hay algo que discutir respecto a la prueba anticipada, ese debe ser el lugar y esa es la oportunidad. Y si hubiera algo que discutir respecto a las evidencias que luego van a ser prueba, esa es la audiencia donde procesalmente debería discutirse esa situación. Por eso digo que no va a ser una audiencia... En una sola instancia. No, claramente no. Tanto la Fiscalía como los abogados defensores presentan ahí las pruebas que van a... Es decir, cuentan qué pruebas van a querer presentar y el juez tiene que aceptarlas o no. En realidad, después de una reforma que hubo por la propia LUC, la oportunidad procesal para ofrecer la prueba para la Fiscalía es con la acusación fiscal. Y la oportunidad procesal para ofrecer prueba de la defensa es la contestación de la acusación. Es ahora. Sí. Antes no era así. Antes había una especie de preclusión a dos tiempos. La defensa podía ofrecer prueba de la Fiscalía también al contestar la acusación fiscal y eventualmente la audiencia controla la acusación. Hoy quedó claro que no. Que sus oportunidades precluyen. Entonces, en esa audiencia lo que es, se analiza cuál es la pertinencia, la necesidad, la legalidad de la prueba que ofrece cada parte porque se supone o trabajamos para que a juicio llegue información de calidad. Y para lograr que a juicio llegue información de calidad, hay que hacer una selección de la prueba que efectivamente va a cumplir con esa finalidad. La única parte, y no es una parte porque es un tercero coadyuvante, la víctima, pero en realidad quien podría ofrecer prueba directamente en la audiencia de control de acusación es la víctima. Porque como no se le reguló una oportunidad procesal específica, no tiene contestación de la acusación fiscal ni acusación fiscal, la oportunidad procesal para que la víctima ofrezca prueba que sí tiene previsto hacerlo, es en esa audiencia de control de acusación. O sea, sí tiene previsto hacerlo. ¿Qué es lo que van a proponer? Bueno, en realidad, por cómo quedó regulado el código, la víctima tiene muchas desventajas. Pero en ese punto, seamos honestos, tiene la ventaja de que puede analizar la acusación fiscal, la contestación de la acusación fiscal, y en ese marco analizar si eventualmente cree necesario que puede ofrecer algún tipo de prueba coadyuvante con la fiscalía. De hecho, yo mismo, aún defendiendo víctimas, admito que desde el punto de vista procesal, tal vez no sea la mejor solución. Pero eso es un problema de diseño del legislador que extrañamente reguló la facultad de la víctima de ofrecer prueba, pero nunca reguló una oportunidad procesal específica, que, adelanto, debió hacerlo. Entonces, como no lo hizo, básicamente, doctrina y los jueces, jurisprudencia, admiten que la oportunidad probatoria sea la audiencia de control de la acusación. O sea, después de encontrar con la información que brindan los fiscales, digamos, en este caso. Sí, exacto. Y la defensa. Y la defensa de los imputados. Y la defensa, sí. De hecho, el legislador debió prever, es una opinión personal, pero debió prever una oportunidad de traslado a la víctima y que una oportunidad específica, y que todos llegaran a esa audiencia de control de la acusación con la prueba ya ofrecida. Hay más condiciones, claro. Pero en este caso, ¿qué tipo de pruebas van a estar...? Podríamos ofrecer desde testigos, si entendemos que es necesario, o, bueno, algún tipo de prueba pericial, si entendemos que es necesario. Me ha pasado de defender víctimas y entender que, efectivamente, hay que completar la prueba de alguna manera, en esta posición especial de tercero coadyuvante simple. Tercero coadyuvante significa que va con la fiscalía en esta pretensión punitiva, si entiende, efectivamente, que es una víctima. Todo es discutible, después se juega y decir, ah, no hay ningún juicio ganado de antemano, pero en la posición que ha adoptado, claramente es esa. ¿Qué lectura puede, si es que tiene una lectura, puede hacer usted desde su lugar como abogado de víctima, de que en todo este proceso haya 13 sobreseídos, de los que inicialmente estaban imputados, que eran 37, si mal no recuerdo, ¿no? 37 en la primera etapa. Porque uno puede pensar, a priori, que es un número importante de sobreseídos en un juicio que tuvo tanta trascendencia pública, que duró tanto tiempo, que generó tanta repercusión, no solo a nivel judicial, sino político, y que, bueno, que en el caso de los sobreseídos, uno puede pensar, bueno, estuvieron dos años involucrados en todas estas investigaciones y episodios, y eso, obviamente, en su vida personal, laboral, profesional, familiar, los ha afectado y hemos tenido casos ahora conocidos en las últimas semanas, ¿no? ¿Ustedes cómo lo evalúan esto? Sí, claramente. A ver, en realidad, cuando la Fiscalía decide formalizar una investigación, se van a abrir tres caminos, indefectiblemente, y es imposible sostener que la única vía es el juicio horario público, porque, de hecho, es, porcentualmente, la vía menos habitual. Lo habitual es que esto termine en un proceso abreviado o, eventualmente, en un pedido de sobreseguimiento que podría llegar a suceder. Los pedidos de sobreseguimiento son decisiones estratégicas que hace la Fiscalía, basadas en que cree que no va a tener éxito ni en un juicio horario público, ni siquiera en condiciones de establecer un proceso abreviado que, en todo caso, le exigiría menos trabajo desde ese punto de vista. Y ahí tendría que reconocer su culpabilidad, digamos, en el involucrado, en un proceso abreviado, ¿no? Claro, a Macel exige al imputado, claramente, que no solo acepte el abreviado, sino que acepte la responsabilidad del delito que se le imputa. Ahora bien, esas son siempre las tres hipótesis. De hecho, teníamos más, pero el legislador decidió que algunas de ellas no existieran, como la suspensión condicional del proceso. Pero bueno, más allá de las decisiones del legislador, las posibilidades son esas. Y esas posibilidades dependen del éxito que tenga la Fiscalía en la recolección de evidencias que puedan sostener su pretensión punitiva. Y ese éxito a veces depende del trabajo que da la Fiscalía, la Policía, etc. Y a veces no. Y eso no significa, no digo que sea hasta el caso, para nada. Quiero decir, hay situaciones que no tengo duda, porque me ha tocado vivirlas, de que efectivamente si se contara con las evidencias se podría llevar a juicio, pero no se cuentan con las evidencias. Y a la víctima se le dice la verdad. Se le dice, mirá, nadie está diciendo que no seas una víctima, que no te haya pasado lo que te pasó. Lo que te estamos diciendo es que no tenemos las evidencias que permitan llevar adelante esta causa y llevarla a esto a un juicio oral y público. Y eso implica que la tasa de aclaración de los delitos es mucho más baja de lo que la gente cree. Y hay otras situaciones, que puede perfectamente ser alguno de estos casos, donde directamente la Fiscalía realiza la investigación y durante la investigación determina que no cuenta con evidencias porque efectivamente no está frente a la comisión de un delito. ¿Me explico? O sea que las situaciones pueden ser variadas. ¿Qué es lo que lleva a que la Fiscalía solicite el sobreseguimiento? Habría que analizar, no solo en este caso, en todos los casos, si lo que le pasó fue que no logró recolectar las evidencias suficientes, aún convencida de la responsabilidad del imputado, o que efectivamente durante la investigación se convenció de que el imputado no es responsable. ¿Y qué le parece que pasó en estos 13 casos? Bueno, hay que analizarlo porque hay una cosa que es cierta, las situaciones se pueden dar de personas no formalizadas, donde hay archivos y las defensas de las víctimas podrían oponerse al archivo y tendrá que analizar si tiene elementos y después los pedidos de sobreseguimiento funcionan igual. Justo al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, lo comentaba el otro día, lo analizábamos el otro día con la doctora Suárez, estábamos tratando de ver qué pedido de sobreseguimiento teníamos que analizar. En la mayoría tienen que ver con imputados que se vincularon con la víctima principal. La víctima principal tiene otra defensa, o sea que es esa defensa la que tendrá que hacer este análisis que yo le estoy indicando. El análisis de si faltó tiempo, evidencias, o efectivamente estoy ante una persona que no es responsable penalmente. Pero por lo que usted está diciendo, por lo que yo enfiero a lo que usted está diciendo, un sobreseguimiento no necesariamente garantiza que esa persona no sea culpable del delito. Yo lo que le digo es que el principio de inocencia es fundamental y está bien, y si nadie no recolecta las evidencias, hay casos muy claros donde uno dice, bueno, puede haber responsabilidad, bueno, pero tenés las evidencias, bueno, si no hay las evidencias, no se puede seguir adelante. Se mantiene la decisión de inocencia. Ahora, sobre ese punto, algo que me llamó la atención es que algunos abogados de la defensa de los imputados recibieron la propuesta de fiscalía de acuerdos abreviados, la defensa los rechazó, y después terminaron siendo sobreseídos. O sea, la fiscalía entendía que no tenía evidencias para llevarlos a juicio, pero igual les ofreció un acuerdo y cuando dijeron que no los dejaron libres. Bueno, pero en todo caso, Nicolás, esa observación lo que te puede dar cuenta es que estas dos hipótesis que yo estoy manejando a la fiscalía le pasó, porque si no, qué explicación posible, racional, seria y lógico para sostener, te ofrezco un acuerdo abreviado, porque si te ofrece un acuerdo abreviado será que en su íntima convicción cree que sos responsable, pero cuando tuvo que analizar si tenía las evidencias para irse a un juicio, no las tenía. Entonces, repito, en la vida se dan las dos situaciones. Hago la investigación y me convenzo de que esta persona es inocente y pido el sobreseguimiento. Termina siendo como jugar al truco, ¿no? Porque yo te digo que te canto truco, pero en realidad no tengo las cartas. Bueno, para eso quién está. Para eso quién está. Para eso la defensa técnica, la cual defendemos de todos los aspectos de la academia, del Colegio de Uruguay, la defensa técnica pasa a ser la garantía fundamental. Porque en este lado estoy trabajando para el consultorio y me toca defender a las víctimas. Si me toca hacer lo particular para un imputado, ¿dónde está la garantía? En que es el técnico el que va a analizar con qué evidencias cuenta la Fiscalía para llevarme al juicio y que le va a aconsejar de la mejor manera posible a su cliente, no, mirá, no hagas un abreviado porque las chances de enjuicio de la Fiscalía son bajas. Plantate donde estás. O, por el contrario, con la misma solvencia técnica le dirá, mirá, analicé la carpeta fiscal, analicé la carpeta fiscal y la verdad que estás complicado, las evidencias son fuertes, hay grandes chances de perder el juicio, te conviene mucho más negociar una brevedad y rebajar la pena. El proceso de abreviado puede ser como una alternativa para la Fiscalía también en caso de que no cuente con las evidencias por esto que estábamos mencionando antes. O, igualmente, cuenta las evidencias, pero el desgaste humano, material y recursos logísticos de llevar a juicio, a veces la decisión de la abreviada pero la Fiscalía tiene que ver más con lo que implica ir a juicio y obtiene una condena muy parecida sin todo ese despliegue de recursos humanos, materiales y logísticos. No solo para la Fiscalía, también para el Poder Judicial. Ahora, en el Código Viejo, cuando alguien era procesado, creo que estaba muy... la ciudadanía ya conocía que era simplemente el inicio del proceso y que no significaba una decisión de que era culpable la persona, había que esperar a que hubiera una sentencia. Sin duda. Con el Código Nuevo me da la impresión de que para mucha más gente en la confusión de que es un Código Nuevo, que la gente no conoce cómo funciona, la imputación, es decir, la formalización de la investigación para mucha gente se transformó casi que en una... como una sentencia anticipada. Y debería ser al revés porque en realidad en el Código Viejo... Había que tener semiplena prueba. Había que tener semiplena prueba y era prueba judicial y las estadísticas indicaban que el 90 y pico por ciento altísimo de personas procesadas terminaban condenadas. En este sistema el estándar exigido para formalizar a alguien es muchísimo más bajo. Es elementos objetivos que den cuenta de la existencia del delito y la participación de un diputado. Entonces tenemos un estándar mucho más bajo, un estándar mucho más bajo y tal vez otro error de diseño debe ser las consecuencias de la formalización porque en los sistemas acusatorios en general en general no digo que sea siempre pero en general la formalización porque incluso la gente confunde y cree que se formaliza la persona, no. Se formaliza la investigación. O sea que en general debería ser una mera comunicación formal que se hace ante el juez de que te estoy investigando con una garantía fundamental. Mientras te investigo sin formalizar no tiene plazo lo cual no es muy garantista. O sea que yo te investigue sin plazo. Y en el momento en que se formaliza la investigación y se le imputa un delito a la persona a partir de ahí empieza a ocurrir un plazo. Plazo que o roja este resultado o me llevas a juicio oral y público o negocias conmigo un abreviado o me pedís el sobreseguimiento. Y el sobreseguimiento tiene consecuencias bastante más positivas para el imputado que el simple archivo porque el archivo va a ser siempre sin perjuicio sin perjuicio de que otro elemento probatorio saldría y yo te siga investigando. Eso sobreseguido ya no se puede. Imposible porque sería un non vicinide no dos veces por el mismo hecho. Entonces en realidad lo que habría que analizar es si las consecuencias de la formalización son en definitiva lo que deberían ser o es otro error de diseño que habría que mejorar y determinar bueno establezcamos cuáles son las consecuencias de la formalización. ¿La formalización es un procesamiento del código del 80? No. Tal vez la formalización es otra cosa. Es realmente la comunicación formal de la investigación. Ahora, si yo te hago un prontuario te pongo con antecedentes o sea si yo completo esa formalización con otras cuestiones bastante más parecidas al procesamiento y sí la gente va a tener la sensación de que la formalización es poco menos que la condena. De hecho la gente a veces se queja y dice fue formalizado y le dieron solo 180 días. No le dieron nada. Es una medida cautelar basada en razones cautelares. Tendrá una condena que corresponda una vez que la fiscalía cumpla con su carga. Ahí está la confusión me parece con el viejo código que antes era procesado con prisión procesado sin prisión. Y ella determinante porque básicamente y ahora es distinto. Déjame hacer esta aclaración que me viene perfecto. En el anterior sistema no es que no se negociaba porque cuando vos defendías a un imputado lo procesaban con prisión y eso era escarcelable vos empezabas a reunirte con la fiscalía diciéndole a ver cuándo le parecía que tramitabas el incidente escarcelatorio y te decían ahora no porque recién lo procesé un mes pero capaz que venía el que viene y el fiscal que tenía en la cabeza y tenía una pena ideal y en un momento cuando vos ibas a reunir te decía hablabas con el juez también te decía no yo contravista fiscal no voy a dar libertades hablalo con el fiscal y eso a qué se parece. A todas estas negociaciones. Te parece el abreviado vivíamos negociando hasta que el fiscal te decía sí, está bien pedí la hora que tenés razón ya pasaron seis meses bueno, eso es lo que tenía en la cabeza el fiscal entonces ahí pedías tramitabas el incidente escarcelatorio pedía la libertad provisional y el juez sí como no tenía una vista fiscal ni en contra te hacía lugar a la libertad provisional y esa persona ya no volvía a la cárcel porque ahí operaban otros institutos fundamentalmente la libertad condicional que hacía que cuando caía sentencia ejecutorial la persona estaba libre ya no volvía. Entonces se puede decir que ahora hay como un uso excesivo del abreviado como se ha dicho o no? Bueno yo creo que el instituto es bueno hay que usarlo bien y creo que debería haber otras alternativas porque hay más abreviados y si tú eliminás la suspensión condicional del proceso que era otra salida y bueno ¿qué implicaba? Implicaba básicamente una ventaja extraordinaria para la imputada que era quedar sin antecedentes implicaba en todos los sistemas acusatorios existe esa situación a prueba que implicaba no pasar por el proceso penal imponerte una serie de obligaciones y yo medir el cumplimiento de esas obligaciones y evitar pasar por el proceso penal o sea métodos alternativos que además en general tienen en cuenta la víctima porque los acuerdos reparatorios tienen en cuenta la víctima y la suspensión condicional del proceso tenía en cuenta la víctima muchas de esas obligaciones pueden estar vinculadas justamente a reparar a la víctima lo que pasa que claro si mi objetivo único es la pena y la prisión efectiva es mi única solución bueno los caminos se van acortando en este sistema o me voy a juicio oral o me voy al abreviado y las estadísticas van a dar lo que dan seguramente habría que mejorar las estadísticas de juicio oral y público para eso hay que legislar entonces para tener otras alternativas yo creo que para eso hay que mejorar del punto de vista de recursos humanos materiales y logísticos porque si nosotros queremos que haya más juicios orales todos los operadores necesitamos mejores condiciones y eso es y eso tiene que ver no solo con aprobar leyes con sistemas más garantistas que no tengo duda que los hay para mí no hay comparación en el sistema acusatorio y inquisitivo ahora necesito una fiscalía fuerte desde el punto de vista de recursos humanos materiales económicos y necesito una defensa pública que es la mayoría que actúa y una privada preparada y fuerte para elegir ese camino pero para usted este sistema acusatorio que tenemos ahora es mucho más garantista que el inquisitivo incuestionablemente más garantista y más apegado a la constitución ahora el tema es no solo hay que reformar las normas las instituciones tienen que acompañar esas reformas el gran debe que hay ahora el gran reclamo de todos los que trabajan todos los operadores judiciales y bueno lo que pasa que bueno el consultorio no da más nosotros tenemos una tarea educativa y de extensión que es imponente y tratamos de cumplir con todos con los alumnos y su proceso de aprendizaje y con las víctimas y su necesidad de tener asistencia jurídica letrada pero si uno compara necesidades con posibilidades creo que todos la mayoría en el sistema va a estar con la balanza bastante inclinada para que faltan recursos y posibilidades comparado con las necesidades que tenemos que salir a cubrir volviendo a la operación Océano en sí misma más allá de lo que pasa con quienes fueron a juicio oral ustedes ahora tienen la posibilidad de contestar respecto a en representación de las víctimas si aceptan o no los sobreseguimientos o los casos de archivo vos decías que no tenían a la víctima principal pero hay que analizar otros casos eso es correcto y es una muy buena pregunta porque son dos hipótesis en que la víctima se puede separar de la posición de la fiscalía la víctima es un tercero coyuntante simple que va casi diría que junto con la fiscalía bueno en esa hipótesis la víctima puede ponerse al lado enfrente de la fiscalía cuando la fiscalía pide un sobreseguimiento la víctima y la defensa de la víctima podría analizar si está de acuerdo o se opone al pedido de sobreseguimiento y pide que un fiscal subrogante analice ese pedido de sobreseguimiento para que o lo confirme o por el contrario continúe con el proceso donde está y cuando se solicita un archivo pasa exactamente lo mismo la víctima tiene hoy en este sistema la posibilidad de oponerse al archivo y pedirle al juez de garantía que determine que se vuelva a fiscalía para la designación de un fiscal subrogante para que en ese fiscal reexamine el caso y tome una decisión vuelve a archivar o mantiene la investigación y lo van a hacer en algún caso lo vamos a analizar con la mayor responsabilidad que caracteriza el consultorio y tomaremos la decisión que técnicamente corresponde y el juez cuánto tiene para decidir eso el juez lo decide en la audiencia si está en audiencia sea que en el momento claro en el momento si el pedido de solicitamiento es en audiencia si esto es por escrito lo dice por escrito y si uno se opone a un pedido de archivo el juez convoca audiencia a una audiencia exclusivamente con ese objeto escuchar a la víctima de por qué se opone al archivo escuchar a la fiscalía y decidir si efectivamente va a ser lugar al pedido de la víctima de que haya un reexamen por un fiscal subrogante que obviamente no es el mismo fiscal es otro fiscal que en este caso tendría algunas particularidades porque no creo que sea lo mismo analizar una causa o sea dentro del marco de esta enorme operación que analizar un caso puntual por eso hay que analizarlo yo creo que al consultorio le va a pasar poco por este análisis que hacía con la doctora Suárez el otro día mirábamos y decíamos la mayoría no son de víctimas que representa el consultorio tenemos muchas víctimas pero 10 pero la mayoría o están vinculadas a un abreviado o al juicio oral pero de todas formas hay que repasarlo hay que analizarlo y hay que tomar una decisión repito con la mayor responsabilidad posible y apoyada técnicamente uno no se puede tampoco oponer un archivo o un sobreseguimiento sobre la base de la nada porque el juez de garantía no va a llevar y tienen un plazo un mes para eso 30 días para ponerse a los archivos hay 30 días y para ponerse un sobreseguimiento depende si estás en audiencia en audiencia y si te dan traslado vale evacuar el traslado así como la víctima puede eventualmente oponerse al archivo o al sobreseguimiento puede también apurar un archivo o un sobreseguimiento en el caso de que la propia víctima esté convencida que la persona que se está imputando no sea o no esté vinculada directamente al caso pienso ustedes no tenían relación con la víctima principal pero hubo un caso donde la víctima reconocía no conocer a las personas que estaban imputadas y aún así el proceso terminó estirándose en el tiempo puede incidir en ese caso podría ir a plantearlo a la fiscalía que efectivamente entiende o cree que no es para ahí que hay que erigir la investigación eso pasa habitualmente puede pasar todo el caso ha estado sobre el foco de la prensa la opinión pública en línea general ¿le cree que ha sido bien llevado? qué buena pregunta ¿bien llevado por quién? por la fiscalía ha sido quien más ha estado en tela de juicio bien porque bien llevado puede ser por la fiscalía por el consultorio por los defensores por la prensa etcétera le preguntaría por la fiscalía y también por la prensa porque cuando hablábamos del tema de los de si una persona cuando es que puede ser considerada culpable en fin que estábamos hablando hubo algunos colegas que publicaron desde el principio de cuando se formalizó a las personas todos los nombres y todavía nos presionaban a los que no lo decíamos como una especie de cobardía por no publicarlos bien ahora sí entendí perfecto entonces son dos la fiscalía y la prensa son dos es innegable que la fiscalía cometió algunos errores que eran evitables pero también tengo que decir que no trajo ninguna consecuencia es decir ninguna de las nulidades planteadas por la defensa de los imputados prosperó ni en el juez de primera instancia ni en el tribunal de apelaciones quiero decir que en todo caso los algunas inobservancias que haya podido tener la fiscalía fueron subsanadas siempre las inobservancias seguramente estén vinculadas al volumen de la causa a la magnitud de la causa que es inmensa pero lo que pasó con los celulares en aquel momento que es innegable que era un pedido de nulidad estábamos en audiencia cuando básicamente pudimos determinar que no contábamos con la misma información que tenía la fiscalía estábamos ahí pero ahí hubo otra acusación esa de haber formado una mega causa fue otra de las cosas que se ha cuestionado ese es otro cuestionamiento que con el diario del lunes todo el mundo dice bueno hubiera sido más fácil hacerlo por tandas no por defender a la fiscal bien en su momento pero si había una razón procesal que era la conexión probatoria es decir el código regula que existiendo conexión probatoria entre las causas y la incidencia que se aprueba tener una en otra te puede llevar a acumularlas conexión probatoria había porque tampoco es muy viable que la víctima principal declare en 37 casos distintos claro tampoco es que declaró en un solo día su declaración llevó una jornada muy larga pero habría que ver cómo hacían para trabajar esa conexión probatoria porque yo no puedo tomar la declaración acá sin la garantía de los imputados y los dos imputados escuchando y preguntando y tratar de trasladar esa prueba para otros casos en donde no hubo control o sea que ahí había un problema logístico que no es de fácil solución y había que tomar una decisión por eso entiendo que siempre se puede trabajar mejor pero que hay algunas justificaciones con respecto a la prensa bien la necesidad de información es fundamental yo estoy de acuerdo que se necesita información y por eso estamos acá lo hago como hago particular como docente de la facultad de Derecho en el rol que me toque me parece que hay que dar información después el tema es cómo la manejamos el tema es cómo manejamos creo que el foco estaba mucho más en el hecho de que estamos protegiendo niñas niñas y adolescentes el foco estaba mucho más en cómo es que tenemos una veintena de adolescentes que decidieron hacer lo que hicieron cómo es que hay una treintena de adultos que no se cuestionaron en hacer esa esa negociación que está prevista como un delito más allá del error o lo que sea y eso era mucho más importante que quién era cada uno y qué pena le tocaba y poco menos que hacer un escarnio público absolutamente innecesario porque el foco el foco era otro el foco es acá tenemos un delito invisibilizado poco conocido que hay que darle mayor difusión que les cuesta identificarse a las víctimas como tales y a los victimarios como tales y ese era el foco no quién era quién y toda una parte bastante más morbosa con todo respeto lo digo que puede ser no sé llamativo para dar un clic pero que no era no era el centro de la cuestión y creo que ahí se afectan vidas vidas de personas que fueron formalizadas imputadas y que tienen que responder por lo que hicieron pero eso no implica estar en la palestra pública para ser sometidos a un escarnio y vidas de víctimas que tenían un estado emocional de absoluta vulnerabilidad que tampoco tienen por qué soportar esa discusión mediática y ser tratadas como fueron tratadas de esto o de lo otro porque obviamente eso tampoco hace nada bien para este caso y para todos lo que hay que hacer es dejar que la que la investigación avance que la fiscalía trabaje que el Poder Judicial trabaje concentrarnos en lo que verdadera importa en estos casos y no en lo que no importa ¿Sienta un precedente esto para ustedes este caso? Sí ¿De cómo se actuó de cómo se trabajó? Sí, sienta sí y sienta un precedente en la temática yo creo que más allá de algunas campañas puntuales de UNICEF donde trabajamos estos temas me ha tocado a mí cursos, charlas, jornadas con UNICEF mismo tampoco había visto que en Uruguay el tema tuviera tanta importancia como tiene a partir de ahora creo que hay una luz de alarma que se le prendió a todo el mundo con este tema y que antes no existía y creo que esa es la parte buena Juan Raúl Wiglimán abogado de víctimas de la Operación Oceano gracias por acompañarnos un placer un placer estar con ustedes muchas gracias muy bien buena jornada